Y me quedé soñando, con la ilusión a cuesta, con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón, el bambuco sin fondo de mis decepciones. Al etanado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. Será, será, que aún no se llegara la luna, será, 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 será la luna, será, 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 serán las ganas. Será, será, será. Y me quedé en sus besos, por historia avere, de los niveles más barros de mis latidos del corazón, entre mi mujer osy y millones de mis frustraciones. Al enarcado en el tiempo Posicionado con mente Se enrojecieron mis ojos Se parecidaron y ver Será Que el mundo se llegaba a mi regalo Será Que el tiempo puede cuando nuestras ganas Será 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 La luz Será Será La acción Será Será ¿Cuál es tu amor? Será, 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 serán las canciones